Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, Caché ya está dentro del juego, ya lo podéis jugar, pero de momento no ha salido en su forma competitiva, así que en el vídeo de hoy que os voy a enseñar los humos que tenéis que saber obligatoriamente en este nuevo mapa de Caché, humos que os van a ayudar muchísimo a ganar partidas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos humos. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del mapa, así que vamos a empezar. Hay un montón de humos que veréis en este nuevo Caché. Hoy os voy a enseñar todos los humos que os deberíais saber para que no tengáis ningún tipo de problemas. No son humos de profesionales, son humos bastante normales que de hecho se podían hacer antiguamente, pero son con nuevas referencias, así que vamos a ello. Si os parece bien, yo creo que vamos a empezar a hacer los humos de ejecutar en A. Bueno, el primer humo, que este es un humo básiquísimo que tenéis que saber, es el humo de cruce de Mink, ¿vale? Este humo simplemente tiene que correr, apuntar a esta zona y ya lo tendréis. Es un humo, como digo, que deberíais saber hasta los más novatos. Ahora vamos a ver otros humos distintos que seguramente os van a ayudar, ¿vale? Primero nos metemos en esta esquina. Hay dos humos, ¿vale? El primero de ellos, si no me equivoco, es el humo de cruce y otro que también va a la zona de arriba de Heaven para que no tengáis ningún tipo de problema, porque normalmente se suele meter gente. Este es el primero de ellos, ¿vale? Apuntamos al medio y como vais a ver a continuación, es exactamente igual al humo que acabamos de ver, pero es un humo tirado desde esta zona, puede ser más seguro. Y el siguiente humo, como digo, es el humo de Heaven. Simplemente apuntamos a esta esquinita de aquí. Lo bueno que hay las referencias siempre van a ser las mismas y como vais a ver, es un humo que cae en Heaven. Por lo tanto, si hay una persona aquí subida, no va a haber absolutamente nada. Vale, ahora os voy a enseñar un humo para la caja de Kenny Es, que es esta caja de aquí. Que esa posición es una posición que estoy encontrando que es muy complicada porque no estamos acostumbrados a esa posición y te suelen matar bastante fácil. En este caso nos tenemos que subir, como estáis viendo aquí a continuación. Apuntamos a este tejadito de aquí y simplemente volvemos a apuntar, como veis, a la barra esta de aquí. Y creo que era soltar, si no recuerdo mal. Rebotaría en el tanque y como veis, es un humo que cae perfectamente y por lo tanto, la persona que está en Kenny no puede disparar al que está plantando. Eso sí, cuidado con Quad, porque este es un humo que se puede ver con tranquilidad. Tiene más humos, este es un humo que normalmente improviso yo, que es como un humo de cruce para la persona que está en Quad. Yo lo que hago simplemente es hacer esto y es un humo que, como veis, cae perfectamente. Pero como digo, cuidado aquí, no me ha salido del todo bien. Es un humo que, bueno, debería lanzar un poquito más, creo. No, al revés, al revés, al revés. Black. En la maderita, aquí debería ser suficiente. Perfecto, este último humo es el que he tirado bien, apuntamos a la madera y ya lo tendríamos. Yo creo que de A lo dicho, con esos humos, el de cruce, el de heaven, el de Kenny, esos son humos básicos. Simplemente tenéis que entrar aquí y limpiar toro. Vamos a la zona de medio, ahora si os parece bien. El humo para la zona de conector. Yo siempre hago este. Básicamente sujetas el humo, apuntas a esta zona del medio y en cuanto pasas el vaso de peatones, lo lanzas. Como vais a ver ahora, evidentemente tiene que ir acompañado de un jump throw. Es un humo que va a rebotar a esta pared y cae perfectamente. Hay mucha gente que está tirando humos a esta ventanita de aquí, pero lo veo complicado y no de todo útil. Para gastar dos humos en la zona de medio lo veo bastante excesivo, por lo tanto, de momento no os lo voy a enseñar, a no ser que me lo digáis en los comentarios, que lo queréis emprender y etcétera, etcétera. Yo creo que el humo que debéis gastar obligatoriamente, como digo, es el de esa zona de conector. Ahora los humos de cruce, que estos se podían hacer igualmente en el antiguo caché, que es muy fácil. Te pones en la vega de la izquierda y apuntas, como veis, a la ventanita de la derecha. Y exactamente lo mismo para el humo de la izquierda, simplemente es así. Y como veis, es un cruce perfecto que os va a permitir dominar la zona de medio. Podéis venir por aquí y matar a la persona que está en coca o incluso apuntar a la que está en ventanita, etcétera, etcétera. Yo creo que estos son los humos que deberíais aprender para la zona de medio. Es que, como digo, sé que hay humos que se hacen aquí. Pues, por ejemplo, fijaros, hay un humo que sé que caía como en la ventanita, pero es que los veo tan complicados de hacer. Como veis, o sea, se queda rebotado ahí, no sé, me parece que no deberíais aprenderlo. Ah, por cierto, también un humo que deberíais saber de sobra es este de aquí, ¿vale? Este es un humo que se podía hacer antiguamente, se conserva la hoz y es un humo que, como veis, cae tranquilamente. También he visto que ahora que la apertura está abierta, se pueden tirar humos que caigan en la zona de main avanzada para coger la posición. Pero, como digo, estas ya son cosas de bastante nivel y en solo cool no lo recomiendo. La referencia era básicamente esta de aquí. Apuntáis a la madera, saltáis y juraría que es un humo que tendría que caer por esta zona de aquí. No me ha caído del todo bien, lo voy a volver a repetir, pero básicamente este humo sirve para coger la zona de main. Es un humo que, desde mi punto de vista, como digo, necesitas por lo menos una persona para aquí tomarla con flashes y ya tomar la zona de main tranquilamente. No me sale muy bien, ya lo practicaré, pero como digo, es un humo para coger la zona de main. Lo bueno que tiene el nuevo mapa de caché es eso, que te permite hacer muchas cosas. Vale, este humo lo vimos cuando enseñaron el mapa, que básicamente este humo lo que hace es poder ayudar a la persona que está en medio si lo consideras necesario. La referencia, como habéis visto, es muy muy fácil y cae un humo perfecto aquí. Que una persona de B gaste este humo, si juegan pasivo los terroristas te lo puedes permitir, pero como digo, simplemente te metes en esta esquina, apuntas como veis que lo estoy haciendo y es un humo que cae perfectamente. Vale, más humo, sobre todo para entrar a la zona de B. Hay uno que yo suelo hacer y es, empiezo desde aquí, vale, y apunto si no me equivoco a este cristal y es un humo que cae a esta zona, vale. ¿Qué te permite este humo? Evidentemente, normalmente hay una VP aquí y es un humo que como digo, lo que te permite es coger tranquilamente esta zona, simplemente preocupándote de aquí. Te puedes acompañar de una flash, evidentemente, también una flash rebotada y esta zona es muchísimo más fácil de coger si no tirarías ese humo, vale. Vamos a empezar con los humos de ejecute a B, hay varios, el primero de ellos os voy a enseñar el DCT, simplemente como veis hay como un sobresaliente, pues lo que tienes que hacer es apuntar ahí y lanzar el humo, como veis subido aquí. Y es un humo que va a rebotar y cae perfectamente para que nos puedan matar de este CT. También hay otro humo, que este es un humo bastante más peligroso, que es el de corriendo hacia aquí. Es un humo peligroso porque os pueden matar desde damas o una persona que esté aquí si lo tiras, porque hay mucha gente que como digo, para tirar este humo como que se expone, ¿no? Siempre tener en cuenta que si lo hacéis desde aquí es mucho mejor porque no os van a matar, no lo hagáis desde aquí, ¿vale? Otro humo que yo tiro es el de Heaven, que este sí lo tenéis que tirar escondido porque si lo tiráis desde aquí evidentemente os van a... Si hacéis esto os van a reventar, si tienen un mínimo de conocimiento os van a reventar, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es estar agachado y apuntar un poquito más arriba de esta farola, ¿vale? Lo vais a ver ahora, es un humo que va a caer perfectamente en la zona de Heaven. Si es que lo tiro bien evidentemente. Vamos a volver a repetirlo. Debería caer ahora bien. Ahí lo tenemos. Y como veis, la persona que está en Heaven nos puede ver. Aunque debería haberlo tirado un poquito más profundo. He visto que se me ha quedado corto. Tengo que coger más carrerilla. Este humo debería caer perfecto, el que acabo de tirar. Este humo sí que está perfecto. Como veis ahora sí que sí tapo los agujeros, que el de antes me ha quedado un poco más desfolgado. Pero lo dicho, agachado. Andáis unos cuantitos pasos. Un poquito más arriba de la farola. Y tenéis este humo. Otro humo. Bueno, también os voy a enseñar otra cosa para medio. Si no sabéis la referencia para tirar el humo, siempre tened en cuenta esta raya aquí, ¿vale? Con esta raya aquí simplemente apuntar y ya lo tenéis. Es un humo muy fácil. Yo siempre lo suelo acompañar de este molo. Hoy no os voy a enseñar molos porque si no el vídeo sería muy muy largo. Pero decirme si también queréis vídeos de molos, flashes, etcétera, etcétera. Cosas nuevas que se puedan hacer. Más cositas. Supongo que para hacer retake. Este es un humo bastante bueno si lo tenéis. Simplemente os agacháis, ¿vale? Para que nos vea esta persona de aquí. Y lanzáis el humo, como veis, a esta rendija. Y es un humo... Bueno, no. Me ha salido mal. Me ha salido mal. Esperad. Tiene que rebotar. Efectivamente es este humo. Aunque el otro... Ah, el otro no. No, el otro no valía. Apuntáis aquí. Como veis rebota. Y sale un humo bastante bueno para parar el puseo. O para hacer un retake, como digo. Y tapar la persona que está ahí. Porque normalmente, como sabéis, la bomba la solemos plantar aquí. Sé que ahora hay nuevos humos que se utilizan con esta viga. De momento a mí no me han salido y pienso que son bastante complicados. La referencia más o menos es esta de aquí, ¿vale? Y simplemente sería apuntar a esta viga. Y es un humo que sale rebotado a esta zona. Como veis, aún me sale un poquito pasado. Pero bueno, si está aquí, como que le incordiamos un poco, ¿vale? Tener en cuenta que ahora hay cosas nuevas que se pueden utilizar para lanzar humos. Pero yo hoy he querido enseñaros lo básico. Y de hecho es un vídeo de 10 minutos que ya se me está haciendo largo. Pero... Creo que no me queda nada. Nada, yo creo que ya os he enseñado todos los humos, si no me equivoco. Y por lo menos son los humos básicos que deberíais aprender para utilizar, para ir cogiendo forma en el mapa de caché cuando salga competitivamente. Todos los humos que os he enseñado, ¿vale? Valen tanto para 64 como para 128 de T-Ray. No me he querido meter en humos que salen en un tipo de servidores porque pienso que os voy a complicar la vida. Así que aquí acaba el vídeo de hoy. Lo he hecho de una forma distinta a la que estoy acostumbrada normalmente. Pero espero que de esta manera os haya gustado porque ha sido como un poco más hablando cara a cava, un poco más instructivo. Decidme cosas parecidas. Si queréis que os enseñe humos más profesionales, reventad el botón de like. Si queréis que os enseñe otro tipo de granada, reventad también el botón de like. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Un saludo! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!